Los caporales, declarado Patrimonio Cultural y Material de Bolivia, mediante Ley Nº 137 del 14 de junio del 2016. Se reconoce a la familia Estrada Pacheco como creadora de la danza del caporal, que surgió en 1969 en el marco del grupo folclórico Urus del Gran Poder. En 1972 se presenta por primera vez en la Fiesta del Gran Poder en la Ciudad de La Paz. La opinión pública e investigadores señalan que la danza de los caporales tiene su origen en el personaje del caporal de la saia afro-boliviana, lo cual dista de otros referentes como la danza de los negritos tundiquis, que eran populares en ese entonces. Con el transcurso de los años, el caporal ganó mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es así que su participación es masiva en el Carnaval de Oruro, la festividad de la Virgen de Orucupiña en Cochabamba, o gran poder en la Ciudad de La Paz, así como en diferentes departamentos de Bolivia. La danza de los caporales también escenifica roles de género con énfasis generacional. La mujer caporal es agraciada y sensual. El varón caporal manifiesta fuerza y vitalidad. La coreografía es dinámica y exige agilidad y destreza. Los varones hacen acrobacias y saltos, mientras que las mujeres realizan pasos cortos con delicados movimientos de cadera expresando sensualidad. Ambos con trajes adornados con colores vivos y lentejuelas al ritmo de los cascabeles. En el ámbito musical, el caporal tomó importancia, ya que grupos de música folclórica boliviana realizan composiciones en este ritmo. Sus letras describen la vida de las comunidades, la migración campo-ciudad, la añoranza de la población boliviana en el extranjero, temáticas románticas y de conquista. El caporal. Es una representación de danza y música popular que ha cobrado fuerza por la juventud boliviana, ratificando su importancia como uno de los baluartes de la identidad cultural de Bolivia. Y es apreciada en América Latina y el mundo mediante festivales, concursos y festividades. Los caporales, patrimonio cultural inmaterial de Bolivia. Ministerio de Culturas y Turismo seguirem lojalá en América Latina y el tipo de gala. El liderazgo.